Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Hay una paloma blanca que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Hay una paloma blanca que está buscando donde posar Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea la paloma de Jehová Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea la paloma de Jehová Paloma mensajera, paloma de Jehová, que sana a los enfermos y reprende a Satanás Paloma mensajera, paloma de Jehová, que sana a los enfermos y reprende a Satanás Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea la paloma de Jehová Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea la paloma de Jehová